Soy el viento sin destino que se encuentra en tus fallos, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amada, amada, amor No, 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 no Un clandestino en el silencio del dolor, se nos cae todo en cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo en cielo de tanto esperar Clandestino No, 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 no